Bueno, hasta ahorita ustedes ya se dieron cuenta de que Kraken ha listado a Pepe en su lista para hacer los trades, ¿verdad? Bueno, aquí mismo estamos viendo ese post mayo 16 ya disponible aquí en que Pepe ya está disponible para que puedan hacer trades Si tú estás utilizando ese exchange de Kraken, entonces ya puedes ver y hacer tus trades ahí mismo y comprar la moneda con Pepe Pero mucho se pregunta, ¿todavía es bueno invertir en la moneda? Bueno, eso ya es decisión de ustedes, yo no les voy a estar diciendo de que sí Inviertan la moneda que les va a ser rico, no, no, eso ya es cuestión de ustedes si ustedes quieren agarrar la moneda o montarse en el barco Y también holdear a largo plazo, muchas de las personas pues quieren hacerse, quieren sacar buenas ganancias o altas ganancias Con solamente pequeñas inversiones y eso no funciona así, para eso tienes que invertir muchísimo más para poder no esperar muchísimo tiempo A que rompa muchos ceros, sino solamente un cero más o que llegue a la máxima de 5 ceros con 5 por ejemplo, más o menos por ahí Poder sacar buenas ganancias, entonces uno tiene que meterle muchísimo a las monedas, no solamente a Pepe, sino a cualquiera de las criptomonedas Pero es buena inversión, bueno, es buena inversión para largo plazo, si tú estás pensando en detener la moneda a largo plazo Pues adelante, hazla, móntate en el barco, si tú piensas que no vas a esperar a largo plazo hasta que llegue a un precio que tú mismo necesitas Para poder hacer buenas ganancias, por ejemplo, si estás invirtiendo 100 dólares y quieres hacer 10 mil dólares Entonces tienes que esperar un precio adecuado por la inversión que tú estás haciendo y también cuántas monedas tú tienes Yo he hecho esos ejemplos para ver más o menos cuántas monedas uno necesita o cuál es el precio que uno necesita para poder llegar a ese capital Si solamente la inversión es muy pequeña, que más adelante lo vamos a estar haciendo también para todos ustedes Para mostrarles ejemplos, solamente es para que ustedes más o menos sepan cuánto es la inversión que necesitan ustedes Para poder hacer mucho más y esperar corto tiempo Así que esa decisión ustedes mismos la tienen que hacer Pero eso fue la noticia, vamos a ver ahorita aquí, pues yo no tengo Kraken, yo no estoy utilizando ese exchange Yo solamente Pepe está ahorita ya en Crypto.com, así que yo puedo adquirir que ahí es donde yo tengo una pequeña cantidad de Pepe en ese exchange Así que vamos a ver qué pasa ahorita mismo, está abajo con 10%, todavía con 5 ceros con 15 5 ceros con 1, 5 ceros con 8, tuvo una máxima de 17, 5 ceros con 17 y una mínima de 14 O sea que todavía se ha mantenido entre los 5 ceros con 1 Miren ahorita el volumen 16% abajo, un volumen de 279 millones de dólares Todavía su Market Cap en 591 millones de dólares Ahorita mismo se encuentra en la posición número 68 Se encuentra ahorita mismo la moneda aquí en CoinMarketCap Ya que sus circulaciones totales, 420 trillones de monedas La que tienen ahorita en circulación es un 93% que están en circulación Que son 391 trillones de monedas Y saben ustedes que Binance tiene la mayoría también del porcentaje Creo que un 29% más o menos que tiene Binance holdeando Pepe Vamos a ver ahorita si vemos ya ahorita a Kraken Miren aquí estamos en el mercado Si ustedes quieren ver cuando me preguntan ¿Dónde compro la moneda o quién tiene la moneda? Siempre chequen CoinMarketCap y busquen la moneda que están buscando Y váyanse a mercados Y ahí van a estar viendo quién tiene la moneda Y dónde la pueden comprar Dependiendo de dónde tú vivas Si Binance te sirve por allá en tu país O si KuCoin te sirve en tu país Si la puedes agregar, etc Eso es dependiendo qué aplicación, qué exchange te sirva en tu país Ahorita mismo estamos viendo la principal Binance Estamos viendo KuCoin Estamos viendo ya aquí Kraken Que ya aquí está disponible Ya que fue listada Muchos de la persona dicen Pero no subió a Pepe cuando se listó en Binance Bueno, eso viene bien pronto Todavía estamos esperando ese bull run amigos Las monedas que estén listadas en estos exchanges Especialmente en Binance Van a tener una mayoría Un bull run Un mercado alcistas al momento que todo empiece Porque lo más importante es que ya está aquí en estos exchanges Cuando todo empiece a subir de nuevo Y empecemos con ese mercado alcista La mayoría de las monedas que están listadas con Binance Van a ser bien favoritas Porque van a estar también subiendo de precio en ese tiempo Solamente es cuestión de esperar y a ver qué pasa con la moneda Ya que muchos de ustedes todavía no quieren esperar esos precios altos Esa moneda apenas tiene un par de meses Creo que ni un mes todavía tiene la moneda que está en circulación Y ya todo mundo está desesperándose que esto no sirve Porque tal vez tú comprates a un nivel alto Lo mismo está pasando con Shiba Inu Todo mundo compraron a un nivel alcista cuando estaba arriba en su punto Ahí se metieron en el barco Compraron a ese precio Y ahorita cuando bajó de precio Tienen menos de lo que hayan invertido Es porque están haciendo decisiones al momento que compran monedas Cuando está subiendo Si tú ya tienes tus monedas ya ahí A cualquier precio que tú hayas comprado Si sigue subiendo solamente deja que eso se estabilice Se mantenga o agarre una resistencia o un nivel Para ver si se queda ahí estable por un tiempo O sigue bajando o vuelve a bajar Porque cualquier persona que saque ganancia Va a estar vendiendo la moneda Ustedes saben que si mientras más compran la moneda El precio sube Y si las personas venden también el precio baja Así que tienes que estar pendiente de todo eso Ahorita mismo mira viendo el mercado Vamos a ver ahorita cuándo fue que se lanzó la moneda Que no tiene todavía muchísimo tiempo Aquí estamos en todo el tiempo Aquí estamos viendo una fecha el 23 de abril Este 23 de mayo va a tener apenas un mes que está la moneda La moneda todavía no tiene ni un año ni dos años Como las otras monedas que estamos deteniendo Shiba Inu, Dogecoin, Baby Dogecoin y las otras monedas Apenas es de este año Si tú quieres holdear todo este año del 2023 Para ver hasta dónde llega la moneda para finales de este año Para ver qué precio o qué mercado tiene Uno nunca sabe Tal vez podremos llegar a un precio más alto Que tal vez en este mercado alcista Si llegamos a tener ese mercado alcista este año Tal vez estaríamos viendo los 4 ceros con uno ¿Verdad? Eso es lo que todo mundo quiere Y si tú compraste aquí a estos precios Ya que estamos a los 5 ceros con uno Al momento que llegue por acá Tal vez tú estés duplicando esa cantidad Por ejemplo aquí Si tú le metes 100 dólares de inversión ¿Verdad? Tienes 100 dólares Que serían más o menos una cantidad De 66.4 millones de monedas Pero si tú quieres llegar hasta los 100 millones Necesitas una cantidad más o menos De unos 155 dólares más o menos A este precio Para que tú agarres esos 100 millones de monedas Bueno, pero 100 dólares de inversión 66.4 millones de monedas ahorita mismo Y si tú esperas hasta que llegue Hasta los 4 ceros con uno Vamos a suponer que en este bull run Llegamos a los 4 ceros con unos 100 dólares de inversión ¿Cuánto estarías haciendo? Estarías haciendo solamente 664 dólares O sea, estarías haciendo más o menos 564 dólares más De lo que tú hayas invertido Tal vez tú compartes esta cantidad A un precio más alto Entre los 5 ceros con 4 Cuando llegó a esa máxima Entonces fue un poquito más La inversión que tú hiciste Es por eso que ahorita tienes menos Porque compraste a la alza Y ahí está Inviertan siempre Si ustedes creen que este proyecto es para ustedes Inviertan siempre En proyectos que ustedes crean Que van a poder sacar ganancias No llegando al cero No necesitas que la moneda llegue al cero Para sacar buenas ganancias Todos dependiendo Cuánto es tu monto de cantidad Cuánto es tu primera inversión Lógicamente Si tú le metes 10 mil dólares De monedas O de valor aquí De dólares de inversión Lógicamente Vas a estar adquiriendo más monedas Casi más o menos 6.6 billones De monedas Pero estamos hablando Casi de 10 mil dólares De inversión ¿Verdad? Bueno 10 mil dólares de inversión A este precio Ahorita mismo Tú esperas Hasta que llegue a los 4 ceros con 1 Entonces Miren Los 10 mil dólares Se convertirían En 66 mil dólares O sea estarías haciendo más o menos 5 veces más O si Casi 5 5 veces más De lo que tú Hayas invertido O sea 66 mil dólares Con 10 mil dólares Pero necesitas también Una inversión más grande Solamente esperando Hasta los 4 ceros con 1 Bueno Ahora si esperas Hasta que llegue a la máxima Que tuvo Shiba Inu Que fueron los 4 ceros Con 8 9 Vamos a ponerle Entonces estarías haciendo ya Más o menos Medio millón De dólares Con solamente 10 dólares De inversión Y ahí está amigos La ventaja que uno Tiene también Para agarrar a las monedas A corto A corto precio Con esta cantidad 10 mil dólares Podrías estar haciendo casi Medio millón de dólares Más de medio millón de dólares Al momento Que agarre Ese precio Que tuvo Shiba Inu Que fueron Los 4 ceros Con 8 9 Por ahí más o menos Entonces Estarías haciendo esas ganancias Y ahí está amigos Vamos a ver Qué pasa con todo eso Para ver si Podemos sacar ganancias Con Pepe Pero todavía Pepe se mantiene Que ya lo mejor es Que ya está listado En Binance Y nosotros Lo más importante Es que se mantenga En el mercado Si se mantiene En el mercado En este bull run Van a ver Que todas las personas Que tengan cualquier cantidad Pequeña Van a estar haciendo Un poquito más De lo que ustedes Hayan invertido Así que Vamos a estar pendiente A ver de todo lo que está pasando Con toda esta moneda Ya que muchas monedas Están ahorita en circulación Nuevas monedas Vienen también ahorita En el mercado Así que regresamos Con más videos